Y ahí se produjo lo que se llama la 95 Tesis de Lutero, en donde cuestionaba lo mismo que hacía 100 años atrás, aún Arola había cuestionado duramente. Lo cierto es que conocemos que el proceso se traduce en que se crea o se divide la iglesia, el sigma de la iglesia cristiana, la única existente hasta ese momento, que era la iglesia cristiana, que era castólica, apostólica y romana. Y ahí entonces surge lo que conocemos como el protestantismo, que es la iglesia separada. Fíjese usted que la iglesia católica, inmediatamente después, 50 años después, hicieron ellos lo que se llamó la contrarreforma católica, o el concilio de Trento. Y ahí llamaron apóstatas a los que habían salido de la iglesia, cuestionando el poder del Papa. Ellos llamaron apóstatas a los protestantes. Hay que tener cuidado porque las palabras pueden ser usadas por cualquiera. Porque hoy día podríamos escuchar, ¿verdad? Y yo he escuchado esa misma palabra en labios de gente tremendamente apóstatas. Dicen, son apóstatas aquí. Y ellos mismos son tremendamente apóstatas. La palabra apóstatas es ir en contra del llamado que Dios te ha dado, ¿verdad? Porque el inverso, diríamos, de apóstol, que es el enviado. El apóstata es el que, habiendo sido enviado, no hace caso ese llamado y camina en la dirección contraria. Pero, ¿cómo entonces podemos tener seguridad de que quién es el apóstata y quién no? Bueno, lo decíamos y Mónica lo dijo muy bien. Tenemos que conocer la verdad. Porque si no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a reconocer lo que es falso? Bueno, y ahí surgió la reforma, Lutero, y surge la iglesia, ¿verdad? Protestante. Y junto a ella se vio toda una cosa sociopolítica muy profunda que no vale la pena señalar aquí. Pero muchos países en Europa vieron una posibilidad de sacudirse del imperio, ¿verdad? Romano de aquella época, que en el fondo era el papado. Y todos comenzaron, ¿verdad?, a sacudirse. En Francia estuvo Juan Calvino, que comenzó también su proceso de reforma religiosa. Estuvo al lado de Alemania, en Suiza, un rico suiglio, ¿verdad? Que también comenzó, y comenzó todo este proceso de reforma. Y por el otro lado, en Inglaterra, como no le habían disuelto por tercera o cuarta vez su matrimonio, Enrique VIII dijo, ah, yo corto con usted, hago mi propia iglesia. Y de ahí de la iglesia, ¿verdad?, de inglesa, que cortó con el papado y él puso al arzobispo de Canterbury como su papa, Ahí, dependiente del rey, de él mismo, para que le anulara el matrimonio y lo volviera a casar, Porque eso es lo que quería. Por ese hecho, surgió ahí la iglesia anglicana. ¿Verdad? El nombre anglo nos dice algo. La iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. De los luteranos, ¿verdad?, hasta el día de hoy existe la iglesia luterana. No hay iglesia más apóstata que los luteranos. Pero a poco andar, como 100 años, ¿verdad?, 1600, ya generó una crisis en el interior de ellos, Y surgió un grupo que se llamaron los puritanos, Que realmente querían apartarse para el Señor. Ellos reconocían lo que decía Lutero, Sí, somos salvos por la fe, pero tenemos que vivir conforme a la fe también. O sea, no podemos vivir como se nos dé la gana. Y surgió un grupo que se llama de los puritanos. Del caso de Juan Calvino, surgió la iglesia presbiteriana, ¿verdad?, Los calvinistas presbiterianos, Y antes ya estaban más o menos los anabaptistas, ¿verdad?, Que tienen su origen en los bautistas, que según ellos, Si usted le pregunta a un bautista de su historia, Decían, no, los bautistas somos desde el principio, Nosotros somos la iglesia que fundó Cristo. Ellos se sienten herederos de todo eso, ¿por qué? Por el caso del bautismo, ¿verdad?, Por inmersión, cosas que podríamos llamar doctrinalmente De carácter relativamente secundario. Y bueno, y ahí se empiezan a provocar, ¿verdad?, Porque hoy día la iglesia calvinista y calvino Lo que más predicaba o enseñaba era la predestinación. Es decir, no importa cómo tú vivas, No importa lo que tú hagas, Si Dios te hizo nacer y te predestinó para salvación, Aunque tú seas el más impido de esta tierra, Te vas a salvar igual. A la inversa. Si Él te predestinó para condenación, Aunque hagas lo que haga, ¿verdad?, Y seas el hombre más, De mayor búsqueda, no sé, Un corazón más rendido, Igual te vas a condenar. Eso la Biblia no lo dice. Pero Calvino enseñó eso. Zwinglio, en Suiza, agarró todo eso mismo de Calvino, ¿verdad?, porque son muy vecinos, muy cercanos, Pero él le puso todo un contenido sociopolítico, Y le agregó todas las cosas políticas, Y para ello fue una verdadera revolución, Más bien política, más que religiosa. Y bueno, y ahí viene una cantidad de iglesias De las que surgieron, Pero fundamentalmente, Yo le hago el origen de la iglesia, Pero fundamentalmente la iglesia evangélica Existen como raíz de la iglesia anglicana, Y de la que se separó de la iglesia anglicana, ¿Verdad?, Que fueron los metodistas, Con el famoso Juan Wesley. Juan Wesley se separó de la iglesia metodista, Mejor dicho, lo echaron, Porque nunca quiso separarse, Nunca quiso salir de esa iglesia. Yo le he contado en más de una oportunidad Que él fue como pastor, ¿Verdad?, Al nuevo mundo, en este caso a Estados Unidos, Él iba, comilla, evangelizar, Pero era anglicano, De cristiano, ¿Verdad?, No tenía nada, Sabía de doctrina, Era bastante calvinista, Lo único que no aceptaba de calvino Era la predestinación, Así que podríamos decir que era más bien calvinista, ¿Verdad?, Solo que no aceptaba la predestinación, Todo lo demás lo asumía como tal, Y llegó a Estados Unidos, Y trató de predicar, Y qué sé yo, Y no pasó nada de nada, Y después de estar un tiempo en Estados Unidos, Tomó un barco de vuelta a Inglaterra, Dijo, Aquí estoy perdiendo el tiempo, Y el barco estuvo a mitad de camino, A punto de zozobrar, A punto de hundirse, Una tormenta, Y a él le vino tal miedo, Tal terror, Tal pánico, En medio de esa situación, Que ahí abajo en el barco, Comenzó a orar ahora por primera vez de verdad, Comenzó a orar, Invocar al Dios que él no conocía, Y Dios que siempre está atento al que le invoca, Dios se le reveló, Y dice la escritura, ¿Verdad?, Los biógrafos de Juan Guales, Que fue la noche del corazón ardiente, Ahí vino el Espíritu Santo, Le bautizó, Comenzó a hablar nuevas lenguas, Comenzó, ¿Verdad?, A experimentar la llenura de Dios, Se convirtió de verdad, Y cuando llegó a Inglaterra, Comenzó a hablar ahora un hombre convertido, Juan Guales, Y entonces los anglicanos, Los pastores, Los obispos, Y todos comenzaron a mirar, Y decían, Este se volvió loco allá, Algo le pasó, Y como empezó a hablar del Espíritu Santo, Comenzó a hablar de la sobrenaturalidad, De cosas que los anglicanos no conocen, Dijeron, Este se volvió loco, Y le quitaron el púlpito, Dijeron, No, usted no va a poder predicar más, Porque va a tener que someterse a algún tratamiento, Porque está medio raro, Algo le hizo mal, Algún bicho lo picó por allá, Pero usted volvió raro, Y él dijo, Bueno, Me quitan el púlpito, La calle va a ser mi púlpito, Amén, Y comenzó a predicar en las calles, Después predicaba en el cementerio, Porque lo echaban de todos lados, Amén, Lo echaban de todos lados, Ah, no, Echaban, Entonces se fue al cementerio, La lápida de su familia, De su padre, Se paraban y decían, Bueno, Esto es mío, Así que aquí no me puede echar nadie, Y ahí predicaba, Y predicaba, Y la gente se convertía, Predicaba, Y la gente era bautizada en el Espíritu Santo, Predicaba, Y la gente endemoniada se manifestaba, Y era liberada, Predicaba, Y la gente, ¿Verdad?, Experimentaba la transformación de Dios, Y, Aunque él nunca quiso, Terminó siendo excomulgado en la iglesia anglicana, Se formó, ¿Verdad?, Lo que se llamó la iglesia metodista, Esa iglesia que tuvo una vocación misionera bastante grande, Y comenzó a expandirse por el nuevo mundo, ¿Verdad?, En Estados Unidos, Luego parte de Centroamérica, México, Parte de Centroamérica, Creo que hasta Perú llegaron en un primer momento, ¿Verdad?, Y comenzó el periodo de la evangelización, En todo el mundo, Porque tuvieron ellos misiones, ¿Verdad?, En los cinco continentes, Pero de esa iglesia, Que surgió de esa manera, Fruto de una experiencia, Al cabo de un tiempo, ¿Verdad?, Cien años, Menos de cien años, Esa iglesia se volvió totalmente natural, Se transformó en una institución, En una estructura, En donde la dimensión del espíritu, Ahora nuevamente está ausente, Es decir, Estaban exactamente igual, Que como estaba la iglesia de donde había salido, De donde había surgido la iglesia anglicana, Tenía muchas obras sociales, Hasta el día de hoy, Tiene mucha obra social, Terreno, Pero, Déjeme decirle que la iglesia evangélica, En general, En toda Latinoamérica, Y acá en Chile, Todas las iglesias crecen, Excepto la iglesia metodista, Y, Bueno, La iglesia metodista, La luterana y la perviteriana, ¿Verdad?, Son de las iglesias que no crecen, Por lo menos aquí en Latinoamérica, Pero tienen presencia en los cinco continentes, Tienen un verdadero imperio, Así como lo tiene la iglesia romana, Pero al cabo de menos de cien años, Esta iglesia metodista, Que había sido tan evangelizadora, Que había sido tan misionera, Que nació, ¿Verdad?, Tan llena del Espíritu Santo, En menos de cien años, Se había cristalizado, Consolidado, O institucionalizado, De tal manera, Que ahora lo único que importaba, Era las estructuras humanas, Lo único que importaba, Era el, ¿Cómo se llama?, El, Como el manual de ellos, El, Sus estatutos, Y Dios comenzó a llevarnos, Pero ya, Ya estaba como aclarando, Estaba un poquito más claro, Cuando, Como a las seis de la mañana, Que usted ya puede ver, Así estábamos, Pero ya, Estábamos caminando, En un camino, Diríamos, Ministerial, Bueno, Esto que es lo tan personal, Podríamos decir, De la experiencia nuestra, Ha significado que, Después de quince años, Prácticamente de ministerio, Como diez años, Más o menos, Como de Betel, Hoy día, Hayamos atravesado, Tantas, Que alguien podría ser, Como etapa, Periodos, Que nos hemos llamado aquí, Luego acá, Y una persona, Una vez, Se preocupaba tanto, Y decía, Oye, Hemos cambiado tanto, Y que vamos a decir, Que el Señor nos siga cambiando, Todos los días, Oye, Que yo ya no entiendo, Que somos, Es que antes éramos, ¿Qué éramos antes?, No sé qué éramos antes, Pero después, Claro, Celulares, Bueno, Así nacimos, ¿Verdad?, Pero apostólicos, Ay, Ahora somos pentecostales, En realidad, Lo único que debemos preocuparnos, Es que somos hijos de Dios, Estamos escogidos, Para el momento, Miren, El aspecto litúrgico, A lo mejor, Hoy día, Hoy día, Hoy día, Y si él nos hace más, Pentecostales, Gloria a Dios, Y si él nos hace más, Pentecostales, En el aspecto litúrgico, Para ser, Visto de los demás, Y digan, Encasillarnos, Porque el hombre, Siempre quiere encasillar, Al otro, O queremos sentirnos encasillados, Para, Para tener alguna identidad, Y no si nuestra identidad está en Cristo, No podemos estar dependiendo, De un tipo de liturgia, Como para poder decir, Ah, Somos esto, No, Somos hijos de Dios, Somos redimidos por el Señor, Y yo quiero ser, Del remanente de Dios, Amén, De la iglesia anglicana, De la que surgió el metodismo, En menos de 100 años, Esa iglesia se consolidó, Y a principios del 1900, Surgió acá en Chile, Lo que es la iglesia pentecostal, En el 1909, C.S. Hoover, ¿Verdad? Que era el pastor, El superintendente, De la octava región, Y pastor de la iglesia, De ahí de Valparaíso, Dice, Los biógrafos que comenzaron, Y su autobiografía, Parece que él mismo lo escribió, Comenzaron a orar, Y buscar, Y vieron la diferencia, Que existía entre, La iglesia apostólica, Del nuevo testamento, De los hechos de los apóstoles, Esa iglesia, Con lo que ellos vivían, Decía, Pero esto debe ser algo más, ¿Cómo vamos a ser tan distintos, Si nosotros más encima tenemos, Ellos decían, Casi dos mil años de historia, Que de acuerdo a las doctrinas cristianas, Las revelaciones progresivas, Deberíamos estar más perfeccionados, Si la luz de la aurora, Tiene que estar ahora, Mucho más arriba, De lo que hace dos mil años atrás, ¿Cómo ellos veían milagros, Sanidades, Los dones, ¿Eran sólo para ese tiempo, O también para no? Y comenzaron a hacerse algunas preguntas, Y comenzaron a orar, Comenzaron a orar, Y comenzaron a orar, Estuvieron orando varios meses, Y de repente dice, ¿Verdad? Los biógrafos, Y los que conocen, Y los relatos, Las crónicas, Incluso del diario El Mercurio, Que en ese lugar, En esa iglesia, Comenzaron a hablar nuevas lenguas, Y vino un avivamiento, Que es lo que, ¿Verdad? Que en la llenura del Espíritu Santo, La gente comenzó a ser convertida, De verdad, Comenzaron a predicar, La gente comenzó a sanarse, Los endemoniados, Lo mismo que pasó con Juan Güelle, Y comenzó la iglesia a crecer, La gente comenzó a llegar, Y si usted pudiera leer, Los diarios del Mercurio, Valparaíso, De aquella época, Usted se ve impresionado, ¿De lo que decían? Decían que eran, Ritos africanos, Y de ahí viene el concepto, De hacen zamba y canuta, Bailan zamba los canutos, Y de ahí viene eso, De hacer zamba y canuta, Hace todo tipo de cosas raras, Son tan locos, Tan endemoniados, Decían así los titulares, Del diario Mercurio, Y le preguntaban a la iglesia metodista, Oiga, Pero al obispo de la iglesia metodista, Decían, No, Vamos a investigar a esto, Vamos a hacer, Vamos a ver aquí, Esto se salió a control, Y la iglesia metodista al final, ¿Verdad? Terminó separándose, Estos que se experimentaron, La llenura del Espíritu Santo, Con la iglesia metodista, Y ahí surgieron las iglesias pentecostales, Y que surgió con el nombre de iglesia, Metodista, Pentecostales, Pasaron veinte, Veintitantos años, Provocó una nueva división, Y ahí surgió la iglesia evangélica pentecostal, Que es la iglesia más grande de Chile, Ellos son como calladitos, A ellos usted no los ve haciendo, Ni a espavientos, Ni en grandes eventos, Ni están como Durán, ¿Verdad? Ahí con el presidente, Con los parlamentarios, Ellos no están ahí, Ellos están calladitos, En su iglesia, La iglesia más grande de Chile, Y la iglesia evangélica pentecostal, Peer, Ni. San ابo.